Un día, sábado, otra gente se ha llegado oficial con otro compañero, pero en la mañana temprano fue cuando empezamos, le pregunté, le pedí fuego, me dijo que esperar, me salí gritando, tratando mal, no me prestaron una discusión por ese tema, digo que si vos no me tienes que atender, me tienes que atender una oficial mujer, nunca hubo una oficial mujer, todo el fin de semana, el sábado no hubo oficial mujer, y bueno, paso todo el día, a la noche yo me duermo, y yo no me entiendo por qué no se entiende, cuando yo me despierto a la noche, el señor oficial estaba al lado mío, en mi celda, ahí estaba la celda abierta, estaba todo ahí, yo me quiero parar, preguntando qué había pasado, y yo me siento en el en la cama, en la cama, en un sillero, en esos bancos que hay ahí para dormir, y me agarra el telón, para que yo le haga así, una vez, ese chorral, después él me agarra, me da vuelta para atrás, yo no grito, porque en el principio me amenazan con mi familia y mi hija, me la va a matar, entonces yo en ese momento, lo único que no quería que me hicieran, mi familia, sí, yo sabía que mi hija me llevaba las cosas, la comida, las cosas, que si yo no quería poner el riesgo de que mi hija pase algo, entonces yo sí permití, fue todo, me dice, ¿por qué no gritaste?, ¿por qué no dije que nada?, si a usted lo merece con su familia y su hijo, yo creo que cualquiera, se queda callado, ¿no?, en ese momento, ¿eh?, se agarró, hizo lo que hizo conmigo en ese momento, y después él sale de la cel, que siente que golpea la puerta, que yo siento que abre la puerta, se va, deja el candado, la reja mía abierta, sale, tiene que abrir, la reja mía no tiene, porque me la dejaron abierta, es la única mujer ahí, ¿me entiendes?, para el día que estaba, era la única mujer, y está la otra, que sí, esa sí estaba con candado, salió, cerró, se fue a atender, era la que entraba la otra guardia, la guardia del día domingo, ahora estoy perdida en los días, ¿me entiendes?, se me complicaron días, no, mucho, y le comento a la señora oficial, viene y le comento que me había tratado mal, que había tratado mal todo el día, que no había comido, porque no me dio ni comida, en el día, en la mañana no me dio la vianda de comida, a la tarde, tampoco le dijo a todos los mensajes, que no me iban a tener vianda, pero el hombre, al lado mío, de la celda mía, había un preso que estaba en el mismo biker, y yo a la tarde lo hablo a él, para que le pase una cobija de las mías, al chico, porque no tenía cobija, nada, me entiendes, y todo y cosas, después lo vuelvo a llamar, para que le pase al chico, yo tampoco tenía, pero los cinco me pasaban, y yo le pasaba a él, y todo eso, yo un día, y después de repente, de la madrugada, fue un rato antes de que él saliera de la guardia, no se lo decía a ninguna mujer, ¿me entiendes?, yo sé que yo había hecho cosas malas, porque estoy ahí por algo malo, pero tampoco podemos permitir, por ser oficial, que nos hagan a las mujeres lo que ellos quieran, ¿me entiendes?, traten como una basura, porque nosotros no somos basura, señor. Están las cámperas, cuando él termina, ¿me entiendes?, las cosas que se hacen, ¿me entiendes?, tira arriba de mi cámpera, me da vuelta, ¿me entiendes?, me da vuelta, y me tira todo, se ven, en la parte de la espalda, de la cola, todo así, entonces yo con una remera rosa mía, me limpio, con todo lo que es, y la campera me termina, me pongo arriba de mi campera, entonces quise yo, junté la campera, la remera, y el pantalillo no, salí, él salió todo, me fui al baño, volví, estaba cerrando la reja, porque mi reja es tan abierta, porque yo pongo botella, pero por los ratones, porque ahí dormimos con los ratones, estaba gacha, y decía, ¿estás bien?, sí, digo, estoy bien, entonces me meto corriendo para mi celda, o con un cigarro, para irle fuego, porque los nervios míos, la desesperación no saben qué hacer, no saben qué hacer, no tienen, no tienen, en ningún momento poder hablar con nadie, solamente con ellos, no puedes hablar, ni con, no te pueden, vos querés hablar con algún abogado, o querés pedir para tribunales, tenés que esperar que el tribunal te llame, para poder ir tribunales, no puedes hacer nada, ¿me entiendes?, no pueden hacer nada ahí adentro, entonces yo, le pido fuego a él, cuando me llevan a la cárcel, los oficiales que me, cuando, todo el día tuve sí, de que yo le cuento a la oficial, la oficial me contuvo, ella me dijo, como mujer, que ella se ponía en mi lugar, no en el lugar del compañero, porque yo, es que yo tengo miedo, porque la verdad, ahora tengo miedo de estar en mi casa, usted sabe que pasa en un móvil a cada rato, y tener miedo que te pueden pasar cualquier cosa, que te hacen un móvil, se me conocen tantas cosas, le acaban de matar por mi hija, ¿me entiendes?, son cosas que se me pasan, voy caminando, y voy haciendo miedo, porque sé que me va a pasar algo, yo no sé, y yo necesito que las demás chicas también, las que tengan las pruebas, las chicas que se junten conmigo, para que no hagamos justicia juntas, que esto no vuelva a pasar. ¿Y cuando le comentaste a la oficial, digamos? Ella hizo todo, en todo momento, me dijo que alguien me calmara, porque yo estaba todo el tiempo, no sabía cómo explicarle, me dejaron en una celda a mí, y ella me dijo que era tranquila. ¿Y si te la denuncia y te revisaron en el hospital? Pues fui, ella me pasó, ahora pasó una hora, dos, pero la oficial iba y venía, preguntándome cómo estaba, en todo momento, me llevan a la, no sé el tiempo que pasó, pasó un tiempo, vino la oficial, me saca de la celda, me lleva ella a hacer la denuncia, me dijo que en todo momento, ella va a estar conmigo, tú en todo momento, me contuvo en todo momento, después entró una otra guardia, que estuvo la señorita Laura, la oficial Laura, muy buena atención, tiene la oficial Laura también, también en todo momento conmigo, nunca me dejaron, a cada ratito van, iban ahí, y luego le pedí a la oficial Laura, que no quería estar más, no quería pasar otra noche ahí, la verdad es que no quería otra noche. ¿Y has entregado algún tipo de pruebas a la justicia? Sí, tiene una campera, una remera y un pantalón negro que tiene, la campera está llena de semen de él, porque él termina arriba de mi campera y parte de mi cuerpo, ¿me entiendes? y la remera también tiene. ¿Y después te revisó algún médico? Sí, me llevaron a la, me llevó a la oficial Laura, me llevó a la guardia, fuimos en el móvil, al hospital, me hicieron, el médico forense me revisó, me dijo que estaba bien, solamente me daban, me hicieron análisis de sangre, de orina, para ver si yo tengo una enfermedad, no tengo ni una enfermedad, pero me quieren cubrir por las dudas que él tenga alguna enfermedad, me pusieron inyectable, me tuvieron hasta las 12 y algo casi a la una en el hospital, sí. ¿Y era la primera vez que estabas detenida? No señor, yo tengo causas, ¿me entiendes? Pero yo nunca, nosotros con los oficiales nunca conversábamos, nosotros teníamos las oficiales mujeres, yo le digo que si soy culpable yo también a lo mejor, por lo que yo, mis delitos, mis cosas, pero eso no tiene nada que ver con un tema, de mi paso a permitir una violación o muchas violaciones, que hay muchas, que por sí mismo en la cárcel, las mismas chicas en la cárcel, que muchas chicas ahí detenidas en la cárcel, que también lo pasan lo mismo con él, ¿me entiendes? ¿Y vos tenés miedo ahora de estar en la calle, de andar en la calle? Tengo miedo de estar en mi casa, andar en la calle, le puedo decir, voy camino y estoy, no sé, no es lo mismo, no es lo mismo ahora andar como andaba antes, no salgo, no duermo, anoche no dormí toda la noche, porque estaba sentada en un sillón en mi casa, pensando que iba a venir alguien por los autos, que iban y venían, se sentían que frenaban, me entienden, no he dormido, tengo miedo señor, es la verdad, tengo miedo, no duermo, yo creo que a una mujer nos hagan esto. Bueno, fuiste abusada, ultrajada, digamos, y hay un nuevo testimonio, diríamos, que se ha sumado. Una nueva, sí, recitaba viendo que sí, y hay más señor, hay un nuevo testimonio que a mí, a mí, a mí me sirve de mucho señor, que vean que no es mentira lo que estoy diciendo. ¿Y quién te animó a hacer la denuncia? Porque si hay otros casos, pasó otras veces con otras personas. ¿Sabes qué me animó? No me animaba, no me animaba, le comenté al oficial, porque fue muy violenta en el sentido de eso, no puedo volver a permitir, y si él se venía a esa guardia, se iba de fuego, le tocaba de vuelta, me iba a volver a ser hombre, ¿entiendes? No tengo que volverlo a permitir, me dio miedo, sí, en todo momento tuve miedo, que vivo, fíjense, lo puedo decir, que atendieron mi acuerdo a la señorita, y dije, tengo miedo, ella me dijo, no tengas miedo, las mismas oficiales, mujeres de ahí, me dijeron que no tuviera miedo en hacer la denuncia, que yo hiciera lo que tenía que hacer con su compañero, en todo momento ellas me apoyaron, yo soy mujer y no me gustaría que pase lo mismo que vos pasaste, porque yo puedo estar durmiendo y siendo compañero y me hacen lo mismo, los mismos oficiales me dieron el que yo podía, pero con miedo siempre se dio. ¿Te apoyaron a hacer la denuncia? Ellas mismas, las mismas compañeras de él, muy buenas, en todo momento ellas mismas me dijeron que ellas no iban a permitir que volviera a pasar con otra mujer allá adentro. Yo tuve, hacía diez días que estaba, y supuestamente, bueno, ese día ha habido, después de todo lo que pasó, me pasan a la cárcel. Yo hacía rato que les decía, porque yo no quería estar ahí, era la única mujer, aparte del frío, todo lo que pasamos. No tenemos nada ahí nosotras. Los muchachos, los presos, hablamos policía, ese día de la guardia, que entró la guardia un oficial, de los muchachos, él fue, se cruzó, y el oficial me dijo que lo perdonara, que todos los oficiales no eran iguales y que el compañero de él no era igual, que estaba bien lo que hacía ese día del cambio de guardia. A los chicos, a los muchachos también, le pedía disculpas por todo lo que habíamos pasado. Es como les decía a los chicos, no es lindo estar ahí con todo lo que te pase, estar pensando en cualquier cosa, señor, no es lindo. No, no, sí. Yo no doy más, señor, se lo juro, por esto me está batiendo la vida. Me quito tanto, me quito, me quito, que no puedo salir a la calle con miedo, me quito todo, me quito, me quito todo. ¿Entienden lo que es? ¿Quién quiere que nadie estuviera de nuevo en mi lugar? Ninguna otra mujer se lo permite que estuviera en mi lugar, señor. Conte tanto, si tengo algo, no. ется ligero, no lo se lo quita hacerede. Eso es lo último, señor. ¿No, no? No, 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 sí. Nickelodeon, si fuera o no Jonathan. Yo no lo hago como un buen trozo para él con un Eu Ihnen como la que vaya limpio, Gracias. 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 Gracias.